Hola, buenos días. Bienvenidos aquí a su canal La Obesidad Mata Tu Salud. Hoy vamos a ver un tema que me parece muy interesante, que es la relación del coronavirus y la obesidad. Justamente me he percatado y preocupación que tenemos nosotros los médicos si el coronavirus viene a México y empieza a afectar a las personas. ¿Por qué razón? Estos coronavirus pueden ser desde algo leve hasta algo mortal, algo grave que pueda perjudicar la salud de las personas y llegar hasta morir. Y es aquí donde la obesidad juega un rol importante en la gravedad de estas enfermedades respiratorias causadas por coronavirus. Preocupa muchísimo que el coronavirus llegue a México. ¿Por qué razón? Porque México es el primer lugar de obesidad infantil. Y el segundo en obesidad en adultos. Quiere decir que el riesgo de que este coronavirus afecte bastante el estado de salud de la persona por una enfermedad respiratoria es alto. Es por eso que debes de cuidarte y en lugar de empezar a hacer medidas predictivas. Y una de esas medidas predictivas es bajar de peso. Se ha visto en estudios que una persona con obesa o con problemas de obesidad y que tiene una enfermedad respiratoria tiene una tasa del 25% de hospitalizarse por esta afectación de esta enfermedad respiratoria. Imagínate, si se hospitaliza puede ser mortal. Entonces, imagínate una persona con obesidad y que se infecte de coronavirus de ese leve que hemos dicho puede ser mortal. Te comento que el coronavirus es una familia de virus que ya sabemos que hay y que provoca respiratorias en los humanos. Puede afectar tanto a perros como a gatos, afecta a aves, a cerdos y también a los humanos. Los tipos de familia de estos virus que afectan a los humanos son el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el coronavirus OC43, el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente y el coronavirus del síndrome respiratorio agudo y grave. Y actualmente el nuevo coronavirus que estamos viviendo que se llama, que es el coronavirus 2019-NCOV. La manera en cómo la obesidad afecta a las enfermedades respiratorias es por dos mecanismos, por el exceso de grasa y por la inflamación. Cuando hay exceso de grasa en el organismo, justamente lo que va a ocasionar es un desequilibrio en la producción de ciertas sustancias. Y las sustancias que se deben de producir menos se van a producir de más y las que se van a producir de más, tienen que producirse de más, que van a ser beneficiosas, se van a producir de menos. Entonces, esta es una de estas sustancias que se llaman proinflamatorias, o sea, a favor de la inflamación se van a activar. Y aquellas sustancias que están en contra de la inflamación o ayudan a la inflamación se van a disminuir. ¿Cuáles son estas sustancias? Son el factor inocrucito 1, el alfa, la interleucina 6, el óxido nítrico, la resistina y el MSP1. Y por otro lado, se inhibe la sustancia que va a contraer la inflamación que se llama adiponectina. Entonces, todas ellas, aquellas, pero todos, todos, que están a favor de la inflamación. Esta inflamación va a ocasionar al sistema de las defensas que haya una desensibilización o se debiliten estas defensas y aumenten las infecciones. Y número 2, cuando viene un cuerpo extraño a nuestro cuerpo y se ingresa, inmediatamente nuestro sistema de defensa va a agarrar y los va a tomar para hacer memoria. ¿Para qué? Para evitar que cuando regrese otra vez, vuelva a infectarse. Pues esa respuesta va a estar disminuida. Y por eso el sistema de defensas es vulnerable. Y es por eso que una persona con exceso de grasa, cuando venga el coronavirus o cualquier persona que tenga una enfermedad respiratoria, se agrava más. Tengan cuidado, el cambio está en ustedes. ¿Ahora te das cuenta cómo el exceso de grasa puede ocasionar mayor gravedad en las enfermedades respiratorias? Lo preocupante aquí es que el coronavirus, el 2019 apenas acaba de descubrir y están haciendo todas las medidas necesarias para contrarrestarlo. Pero falta mucho para estudiarlo. Así que si sabemos que va a llegar a México y sabemos que México es el primer lugar de obesidad infantil, va a afectar muchísimo a los niños y también a los adultos. Entonces el cambio está en usted. ¿Qué manera? Simplemente vamos a hacer la matriz K. La matriz K me puede ayudar muchísimo al éxito de bajar el exceso de grasa. Número uno, compromiso. Número dos, alimentación saludable. Número tres, actividad física. Y número cuatro, motivación. La matriz K te permitirá mejor cuidar tu salud respiratoria. Ten mucho cuidado y si tienes algún síntoma respiratorio, fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor muscular. Antes de haber viajado a China, por favor acude inmediatamente al médico. Para terminar, también recuerda mucho cuidarte para evitar, si estás en el exceso de grasa, pues cuidarte. ¿Con qué manera? Usar cubrebocas, lavarte las manos. Limpie las superficies de su casa. Es muy importante la técnica del estornudo. La técnica del estornudo siempre es con el codo. Y en el pliegue del codo. Así. No. Ese es el correcto. Para que te cuides tú y cuides a tu familia y a tus seres queridos y a la sociedad. Suscribirse, síganos en nuestras redes sociales. Y si desean una consulta a domicilio, en su servidor, están los datos en la parte de la descripción. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta pronto.